Luis Cornelas y su cumbia con su grupo Temo recitarme a que no esté Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Cumbia El niño de la cumbión, Luis Cornelas Y sigue la cumbia, Gonzalo F de Producciones Esta es tu música Con cariño Cumbia Con sabor Con sabor Hay que Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en el trotén Me encargué y le dije a la guapa Y como el lobo suplente ya me la entré Me la llevé a practicar a los burritos Pues ese mago yo me lo quería comer Tenso que canto, me despacé solito Pero que el susto al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será de la abuela Le agarré y lo comprobé Me paré y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque dos perros de un trapetillo le eché Hasta mi novia supo de mi negada Solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será de la abuela Le agarré y lo comprobé Me paré y me eché a correr Y ha sido raro, che Y sigue la cumbia Con bastante sabor De México Para la Argentina Y para todo el mundo La cumbia ¡Fabronza! En TV Producciones Y Fer Juárez Productions ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me hizo recordar esa cosa tan bonita De pronto me daba una pena No tenerte cerca Pues ya te había marchado Quisiera que volvieras pronto Y no dejarte nunca más Pero eso ya es imposible Tú te has marchado Y no volverás Quisiera que volvieras pronto Y no dejarte nunca más Pero eso ya es imposible Tú te has marchado Y no volverás No vuelvas nunca más ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y este tema se llama Abandonado Mucha gente lo pidió Que lo tocáramos en vivo Y con mucho cariño Vamos a pasarla bien Con cumbia ¡Sabrosa! Que son los panichitos De Brunito Abandonado Hoy me dicen Te fijaste campanas Tú al marchar Vanidosa ¿Quién te cree? Mañana tendré dinero Y te buscaré Llorando Tus errores Vivirás Llorando Este amor Dijarás No dejarás De quererme Si tal vez Olvidarme Jamás ¡Vámonos! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! No sé que a algunos no les gusta por aquí Bueno, pero son contrarios Pero no hay problema, es un buen amigo Y vamos a seguir dándole cumbia Y esto dice así ¡Gracias! 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 En la cumbia buena, bailemos la cumbia, en la cumbia buena. Bueno, 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 azúcar. ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ayuda! ¡Y esto es cumbia! ¡Hasta amanecer en Vamos a Pasarla Bien! ¡Y esto es cumbia! 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 Que se levante la follera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Y sin frontera Desde México El niño de la cordillón Luis Nena El Juárez Con la goza Con la nena Rony Vela Que se levante la follera Que se levante la follera Con la nena Rony Vela Con la nena Rony Vela